¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de una nueva compañía llamada Leyende Automóviles, la cual planea resucitar ni más ni menos que al Renault 5 Turbo. Bueno, como sabemos, este icónico coche francés está cerca de volver, aunque no debajo del paraguas de su marca original, la francesa Renault, sino de otra empresa que pretende conservar toda su esencia y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el Renault 5 no fue uno de los coches más emocionantes jamás producidos por el fabricante automotriz Galo, pero la homologación especial del Turbo fue una máquina completamente distinta. Gracias a esta versión, este modelo francés podría presumir de ser uno de los automóviles más potentes de la época, todo un utilitario deportivo con una configuración con tracción trasera y motor central que ahora está de regreso, eso sí, no con el sello de la marca Renault, sino con el de una nueva marca llamada Leyende Automóviles. Bueno, a la primera generación de este fascinante vehículo le siguió un sucesor algo más común y menos especial, se trata de un coche que seguía siendo un vehículo utilitario sobresaliente con el mismo motor que tenía 160 caballos como potencia, que el original tenía un par ligeramente menor, tenía 210 nm frente a los 220 nm de la primera generación y su peso pasó de los 900 kilos originales a los 970, luego de reemplazar muchas de las piezas de aleación ligera, pero continuó siendo toda una referencia dentro de este segmento. Ahora ya todo el mundo está listo para conocer la tercera generación del Renault 5 Turbo, una evolución natural de este automóvil de rally de la década de los 1980s, si bien no proviene directamente de la compañía Renault, la empresa recién asentada llamada Leyende Automóviles quiere rendir homenaje a este luchador vehículo francés con una reinterpretación moderna sin disminuir los atributos que hicieron que la versión original fuera bastante especial. Bueno, perdón, ¿dónde me quedé? Acá. Bueno, el fundador de esta marca, o sea Alan Deroy, originalmente tenía la intención de trabajar con el Porsche 911, pero sabiendo que ese segmento del mercado está bien cubierto por otra compañía como Singer, decidió canalizar sus esfuerzos hacia su otro héroe de la infancia, el Renault 5 Turbo. Se publicó un par de imágenes teaser que trasladan de manera inmediata a la década de los 1980s y dan una idea de lo que se etiquetó como la versión Turbo 3. Bueno, los prominentes pasos de ruedas en la parte frontal y la posterior junto a un alerón de generosas dimensiones sugieren que este coche utilitario deportivo con motor central trasero tomó una gran dosis de esteroides mientras que adopta la iluminación LED moderna. El Turbo 3 de la marca Leyende Automóviles posee un par de puntas de escape cuadradas incorporadas en un amplio difusor posterior mientras que el delantero posee conductos de aire a través de los cuales se puede observar las anchas ruedas. Bueno, el renovado 5 Turbo se va a dar a conocer en breve y aunque Renault no traerá de vuelta un automóvil con esta característica a corto plazo, sí que va a resucitar al R5, va a evitar el motor de combustión para dar paso a un tren motriz totalmente eléctrico y también tendrá una versión Alpine de alto rendimiento que intentará rendir honores a uno de los primeros coches utilitarios deportivos, el Renault 5 Alpine año 1976 lo cual según el mercado podría ser Gordini o Copa. Y bueno, con esto me despido. Adiós, como si fuera, chao.